... Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. Eduardo García Villajos es desde ayer el nuevo presidente de ASECEN. Sustituye en el cargo a Mariano Díaz Miguel. La Asociación de Empresarios ASECEN acaba de renovar su junta directiva de la que va a ser presidente Eduardo García Villajos. El presidente saliente, Mariano Díaz Miguel, en la celebración de la Asamblea Extraordinaria ha dado la bienvenida a la nueva directiva. En la Asamblea General Extraordinaria de ASECEN, en la cual yo como presidente termino la candidatura. Este año dejamos de ser presidente y mi junta directiva desaparece, no toda, porque hay algunos que siguen. Y se elige al presidente nuevo, en este caso sea Eduardo. Y poco más que decirlo. Muchas gracias por venir y a todos. Y aquí estamos, por lo que necesitéis. García Villajos ha agradecido el trabajo realizado por la anterior directiva, a la que ha calificado como emprendedora y ejemplar. Y bueno, pues yo solamente quería destacar dos aspectos en esta Asamblea de ASECEN. En primer lugar, el aspecto del agradecimiento. Agradecerle fundamentalmente a Mariano. Pues todo el trabajo que ha hecho durante estos años. Años que han sido muy duros. Venimos de una pandemia mundial donde nada era conocido, todo era súper desconocido. Había que adaptarse y ASECEN supo adaptarse a aquellos tiempos. Así que Mariano, pues enhorabuena por ese trabajo bien hecho. Pero también por el ejemplo que nos dejas. Un ejemplo muy bueno. Porque no solamente has sido capaz de mantener el emprendimiento y su local, sino que además has abierto un segundo local. Y además, pues el emprendimiento y el negocio familiar que también tienes. Entonces, ese ejemplo pues también es de agradecer. Ha hablado de la hoja de ruta que se han marcado en la que figura avanzar con nuevos retos globales para el comercio y las empresas. Y la captación de nuevos socios. Queremos avanzar en nuevos socios. Son muchos los retos que tenemos por delante. Que son actuales, retos globales. Como es el comercio digital, las redes sociales, la inflación, las crisis sociales, económicas. El salario mínimo interprofesional, la jornada laboral. Todas esas retos globales unidos a los retos municipales. La plataforma logística intermodal, el comercio local, las actividades que también tendremos que seguir desarrollando. El nuevo presidente ha avanzado que siempre van a seguir contando con las instituciones tanto local como provincial, ayuntamiento y diputación. Y ha destacado la importancia de la formación. La alcaldesa ha dado las gracias a la anterior directiva por su constante trabajo y colaboración. Y se ha referido al dinamismo de la ciudad con el aumento de suelo industrial y la colaboración del puerto de Valencia para el avance de la plataforma logística intermodal. Hay un enorme dinamismo en todos los aspectos de la ciudad y sobre todo hay un enorme dinamismo económico y social. En cuanto a lo económico, recordar que hay dos millones de metros cuadrados de suelo industrial y de ese suelo industrial apenas queda suelo público. Prueba evidente de ello es que ya estamos trabajando efectivamente para desarrollar otro millón de metros cuadrados de suelo público industrial que estarán en las proximidades de la plataforma. Una plataforma logística que está cada día más cerca puesto que como ya había anunciado en los últimos años hemos conseguido tener un socio prioritario y además del prestigio y de la capacidad económica que nosotros requeríamos como es el puerto de Valencia. Y estamos trabajando para que efectivamente haya un desarrollo industrial mayor todavía del que existe en la actualidad. De hecho, darles tres datos que me parece que son muy significativos, es verdad que los números pueden ser muy aburridos, pero yo creo que no lo son sino que son muy descriptivos. Desgranaba igualmente datos económicos que sitúan a la ciudad en muy buena situación con grandes y pequeñas empresas. En Alcázar de San Juan en la actualidad existen 2.000 empresas, algunas de ellas muy muy grandes con facturaciones enormes, de las que pagan IAE, y que tienen implantación en todo el planeta, pero existen también muchas pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo hasta llegar a esas 2.000. En Alcázar de San Juan en el año 2023, mientras otras poblaciones por desgracia, incluso de nuestra región, de nuestro país y de nuestro continente, decrecían en cuanto al número de habitantes, nosotros seguimos creciendo y vivimos en una ciudad en que la renta per cápita media supera los 25.000 euros. Por lo tanto, yo creo que son tres datos económicos que hacen una radiografía clarísima de cómo está la ciudad en este momento. Está muy bien, por lo tanto, estaremos apoyando, como hemos hecho desde el nacimiento de ASECEN, a la asociación como tal y a todos los empresarios, por supuesto, a los que forman parte de ella y también a los que no la forman. La primera actividad con la que se estrena esta nueva directiva es Alcázar Oulet, que se va a celebrar en los Salones Mabel durante el fin de semana y al que invita a todos a participar. Hoy, primer día del mes de febrero, empiezan las celebraciones de los Santos de Febrero en nuestra ciudad. La Candelaria, San Blas, Santa Águeda, Santa Polonia... ¿Y esto por qué es? Hemos llamado a Joaquín Escribano, que sabe muchas cosas, y vamos a preguntarle precisamente por qué estas celebraciones en nuestra ciudad tan arraigadas, tan populares y que, a pesar de los años, se siguen manteniendo. Bienvenido, Joaquín. Pues sí, claro. Buenos días. Gracias por acordaros de mí para esto. Para mí es... ¿Cómo no? Me gusta hablar de las cosas de mi pueblo, de, como decimos, de varios temas. Bueno, el mes de febrero empieza con la Candelaria y San Blas. Bien. Son dos fiestas eminentemente religiosas o de origen religioso. Lo que pasa es que la religión produce, genera cultura, y la cultura genera o en sí tiene parte de gastronomía. Muchas de las fiestas de nuestra ciudad están íntimamente unidas a la gastronomía. Hemos pasado hace poquito, en enero, San Antón y San Sebastián, y bueno, están íntimamente relacionados con las tortas en sartén. Bueno, pues entonces, ahora llega el mes de febrero y celebramos el día dos la fiesta de la Candelaria y el día tres la fiesta de San Blas. En ambas hay cultura, tradición por cultura, y hay gastronomía. La Candelaria, ¿qué es la primera? El día dos de febrero se celebra la Candelaria. Es una fiesta de origen, bueno, de origen, está en el Evangelio, de origen cristiano, a los 50 días del nacimiento de Jesús, cuando fue la Navidad. La celebramos el 25 de diciembre. Había obligación, en aquella época y en aquella cultura judía, de presentar a los niños recién nacidos en el templo. Acudían los padres a presentar al niño en el templo y ofrecían unas tartas y unos pichones. Y eso es lo que hacemos ahora. Y eso es lo que se sigue haciendo ahora, ofrecer unas tartas y unos pichones. Se hace una procesión de la Virgen con el niño en los brazos y, bueno, pues se llevan tartas y pichones. Entonces, ¿de dónde viene la tradición de Alcázar o cómo se hace, cómo se ejerce esa tradición? Es antiquísima, ¿eh? He visto documentos de hace dos siglos, dos siglos y medio. Documentos alcazareños. Alcazareños de celebración de la Candelaria. La familia, la persona, el grupo que ha recibido algún favor de Dios o de la Virgen, ofrece tener lo que llaman los oficios de la Candelaria. Entonces, se apuntan, cuando les toca, tienen los oficios de la Candelaria, que consiste en ocuparse de comprar dos tartas, buscar dos pichones. Antes había unas casas más pichones, ahora los buscarán o los saldrán. Bueno, hay muchísimas palomas por ahí. Salen a la calle, los cogen y hacen un bien a las iglesias, que luego las libran de dos palomas. Y, bueno, pues ofrecen eso como hicieron la Virgen y San José cuando ofrecieron al niño Jesús. Y, bueno, pues las madres también ofrecen a sus niños. Junto a eso, esto es universal. La Fiesta de la Candelaria, cuando me ha dicho que me ibas a entrevistar y mirar un poquito datos, se celebra en la iglesia, es una celebración universal de la liturgia de la iglesia. Y luego, con celebraciones populares, pues también las hay por muchos sitios. Hoy me ha dicho uno, el hijo de Ezequiel, que se ha ido a celebrar la Candelaria al Rocío, que allí también la celebran. O sea, que se celebra en muchos lugares y de una manera popular, además de la litúrgica de la iglesia. Yo, personalmente, sí sé que ya tengo 70 años masiva, entonces, como dice mi amigo Víctor... Bueno, y ¿sabes? Y recuerdas que se viene celebrando desde hace mucho tiempo. Desde que soy niño, pero ya mi abuela, pues ya también me ha dicho, una vez que ellos tuvieron los oficios, bueno, y un amigo mío, se llamaba Ricardo Quintanilla, que el pobre se mató en un coche, también nos invitó un año, su abuela Rosario, a que tuvieron los oficios de la Candelaria. Bueno, Ricardo, ¿y por qué ha tenido tu abuela los oficios de la Candelaria? Porque vino mi padre de la mili, o sea, la gente ofrecía tener los oficios, ahora no, por eso no lo va a tener nadie, porque nadie va a la mili. De momento. De momento. Muy bien. O porque se ha curado el chico, o porque se ha colocado el chico, también he conocido familias que cuando ha sido difícil colocarse, pues bueno, que se ha colocado el chico. Los motivos, cada familia tendrá las niñas propias. De momento, y después de ir a hacer la ofrenda y tal, se encargan de echar las banderas en las procesiones, y luego, pues cuando termina lo que es la celebración litúrgica, se van a celebrarlo, antes eran las casas, ahora pues era en alguno de, no hay que hacer propaganda de nadie, en alguno de los sitios de moda. Este fin de semana, o sea, es mañana, viene esta celebración, aunque esta misma tarde, para quien nos está viendo al mediodía, esta misma tarde hay una hoguera, ya como motivo de las celebraciones en Santa María de la Candelaria. San Blas, inmediatamente después, al día siguiente. Sí. San Blas también es un santo muy popular, popular en Alcázar, pero popular también en la Iglesia Universal. Motivos. Eso no me lo sabía, pero me los he estudiado cuando me han hecho. Bueno, pero en Alcázar por las dos quines. Sí, pero es que, recientemente, en un viaje en Croacia, la ciudad de Dubroni, que es preciosa, consejo a la gente que vaya, además, no es caro porque es un país que se está desarrollando, muy bonito, después de la guerra de los Balcanes, pues en Dubroni me llevé la sorpresa de que el patrón de San Blas tiene un templo estupendo, grande, y me dicen, está escrito en la puerta del templo, que el día 3 se venden las rosquillas. Igual. Igual. Es una tradición, no solo de Alcázar, aunque sí, muy arraigada aquí, pero se lleva en muchos lugares. En el propio Ciudad Real, en nuestra zona, también he visto vender algo parecido en la puerta de una iglesia que se llama San Pedro, con motivo de la fiesta de San Blas. San Blas era un, esto me lo he estudiado para venir a la entrevista, era un obispo armenio del siglo IV, con su historia es curiosa, era un teolisto, había estudiado filosofía y también medicina. Entonces, curaba a la gente, tenía contacto con la gente, me imagino que sería casado, no existiría todavía el celibato de los sacerdotes. Y como se hizo tan popular, dijeron en aquella diócesis, pues que se hablase el obispo, que se hablase el obispo. Y lo dijeron democráticamente obispo. Lo quisieron mucho, mucho, mucho. Y, bueno, acercaba a la gente a curarla. ¿Por qué es protector de las enfermedades de la garganta? Porque, bueno, lo martirizaron en una de las persecuciones todavía del Imperio Romano. Y cuando iba camino del martirio, se acercó una madre con un niño que se había clavado una espina en la garganta. ¡Cúramelo, cúramelo! La última curación que hagas. Y, efectivamente, San Blas cogió y le sacó la espina y el niño no se murió, vaya. Entonces, de ahí le viene la fama de que cura las enfermedades de la garganta. De ahí viene la tradición de comerse los rojillos en Alcázar. Pues te repito que lo he visto en Dubrón y de hacer lo mismo. Que no somos tan exclusivos, aunque nos parecería que sí. Bueno, me ha... He querido... Esto de siempre me ha preocupado. ¿Y desde cuándo se vienen haciendo los rojillos en Alcázar? Pues había una mujer en la calle Salitre, la Mercedes de Nuanchao. Que, por cierto, su hijo es ahora el presidente de esta casa, de Antonio Moreno, creo. Esa mujer que hacía rosquillos me transmitió de que... Bueno, porque se vienen haciendo mucho antes de la guerra y cuando acabó la guerra se siguieron haciendo los rosquillos. Y ella tenía como costumbre colaborar en hacer los rosquillos de San Blas. Pues sí, eso para mí es bonito. Es decir, los rosquillos se hacen en la parroquia de Santa María. Compra la materia prima, la harina, el azúcar, el anís, no sé qué más, impulsor que sé que lo compran. Y gente voluntaria los hace, hace la masa, los prepara. Y luego pues otra gente voluntaria los embolsa y otra gente voluntaria los... Los vende. Los vende. Y seguramente ya están todos preparados porque la última vez que estuvimos hablando en el horno de Espinosa, que fuimos para ver cómo se hacían las tortas en Santén, ya nos dijo Quinti que estaba todo empezándose a preparar para los rosquillos de San Blas. Tengo poco tiempo, pero hay dos santos también que celebramos inmediatamente después, que es la semana que viene, el lunes Santa Aguera y el lunes Santa Polonia. Es que están todos muy juntos. El 5 y el 9 de febrero. De niño hemos ido al cerro a celebrar Santa Aguera y Santa Polonia. Y ahora también, ahora también. Sí, ahora lo han resucitado, recuperado un poquito el tema. No era costumbre llevar hornazo como días al Marcos, pero bueno, se iba al cerro. Si lo recuperan, pues bienvenido sea que lo recupere. Sí, la hermandad de San Isidro, como ustedes ya saben, que el año pasado, bueno, invitaba a chocolate con torta en el cerro y consiguieron un gran éxito. Y este año se repite igual. No sé, en Alcázar, pues nos gusta eso de celebrar lo que he empezado por decirte. Sí que la religión genera cultura y la cultura en muchos sitios es gastronómica también. Si te pones a mirar el calendario alcazareño, pues lo que ha pasado tiene San Marcos tendrá hornazos, no sé qué, la Virgen tiene ahora coronas. Yo qué sé, los santos tienen también, la Semana Santa tiene las torrijas. Y yo no sé si sigue haciendo lo que hacía mi madre, el arroz con duz. Sí, sí. Y en Semana Santa era arroz con duz lo que había que comer, pero las torrijas se mantienen. Quizá no se hace en las casas, porque bueno, pues la sociedad ha cambiado, las mujeres, a Dios gracias, trabajan y no están en sus casas solo para eso. Hay casas como Quinti, que me has dicho, que mantiene muchas tradiciones gastronómicas. Ojalá y que siga Quinti y otros, que no quiero que nadie se me enfade. Joaquín Escribano, es un placer hablar contigo, porque es verdad que evocas muchas cosas no perdidas, pero a lo mejor un poquito dormidas. Y contigo las recuperamos, las hablamos y además lo hacemos de una manera, yo creo que a las personas que están viendo les puede sonar y además les puede divertir. Gracias y quedamos ya para el Viernes Santo. Pronto me fichas. Gracias a ti, gracias por ocuparos del patrimonio. Esto es un patrimonio inmaterial de Alcázar. Nos ocupamos también de que nuestros monumentos, las iglesias o el torre, estén en condiciones, pero el patrimonio inmaterial también está bien que lo tengamos y que lo propaguemos. Muy bien, gracias Joaquín. Gracias a ti y a Televisión. Seguimos. El presidente García Page extiende su compromiso con la atención a la dependencia y pretende ampliar a 115.000 las prestaciones en nuestra región. El jefe de gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho público su compromiso de sobrepasar las 100.000 prestaciones en dependencia, convirtiendo así a la región en la primera comunidad autónoma de toda España que más llega a dependencia. Me comprometí hace unos meses a que íbamos a llegar a 100.000 prestaciones en dependencia. Estamos en 89.000. Yo sé que hablar de números es un... Pero es que al final es así, ¿no? Lo vamos a incumplir, porque yo creo que puedo decirles hoy que me comprometo aquí en herencia, querido alcalde, a que sobrepasemos los 100.000, que lleguemos a los 115.000, que seamos la primera en toda España, la región que más llega, en dependencia, en porcentaje. Lo vamos a conseguir. Y eso que nos toca cubrir la demanda que tenemos y a veces la que no es nuestra. El presidente García Page participaba en la octava edición de los reconocimientos a la iniciativa social de Castilla-La Mancha, una gala en la que se distinguía a personas, instituciones, organizaciones y entidades que contribuyen a la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de las personas en la región. Asimismo, García Page informaba que el Gobierno autonómico ampliara el servicio de ayuda a domicilio a más municipios y, por tanto, a más usuarios, especialmente a los que habitan en núcleos menos poblados. En vez de poner el listón de la ayuda a domicilio, esa ayuda que damos a la gente mayor para que no tenga ni que desplazarse, sino que casi todo se le hace en casa, que ahora lo tenemos, en que al menos haya cuatro que lo soliciten en un pueblo, ¿no? Bueno, pues hay algunos que nos han pedido que lo bajemos, ¿no? Y lo vamos a bajar a dos. Fíjense, ¿eh? No es Suecia esto, ¿eh? Ni es Finlandia, ni es Noruega. En herencia, que se encuentra ya en precarnaval, era recibido a la entrada por una chirigota que dedicaba una de sus murgas al agua, algo que gustó mucho al presidente. Que todo el mundo puede venir a llevarse el agua Ese agua que nuestro río solo conoce de vez en cuando Ese agua que las tablas necesitan para la vida Ese agua que se marcha al levante por el trapase Como la sangre que se derrama por una herida Y entre tantos los murcianos No se conforman y andan pidiendo agua para todos Para todos sus cursivos, para los campos de gol Para las piscinas de sus hoteles y mantener el polar igual Porque no prueban a pedir agua del norte A pedir a Guaragón Esos que no están dispuestos a cederle lebronigota Porque no prueban Siempre es más fácil hacerse el sueco y aprovecharse de los idiotas Pero señores, no se equivoquen Porque en la tierra de Don Quijote hace ya tiempo Que estamos hasta los huevos Y que se enteren en toda España Que en esta tierra solo queremos Que no se juegue con los manchegos La Plataforma Ciudadana de la Mancha Ha convocado un acto contra el genocidio de Gaza Lo ha convocado para el próximo domingo En la Plaza del Ayuntamiento Coincidiendo con el Día Escolar de la No Violencia y la Paz La Plataforma Ciudadana de la Mancha en Defensa de Palestina Ha convocado el domingo 4 de febrero A las 12 en la Plaza de España A toda la ciudadanía Para salir a la calle a exigir al Gobierno del Estado Español Medidas contra el genocidio en la Franja de Gaza Y la ocupación, el apartheid y el colonialismo en Palestina En la convocatoria de prensa de la Plataforma En la que participaron Isidoro Salcedo, Manuela Temporelli y Mohamed Yabrane Se mostraba la preocupación y dolor con la situación que se está produciendo en la Franja de Gaza Consideran que en este momento es muy importante reivindicar la paz Y que cese la guerra en Gaza y Cisjordaña Lo que reivindicamos es la paz en el mundo Y más concretamente que termine el desafuero Y los desgraciados y terroristas Atentados que se están produciendo en la zona de Gaza y en Cisjordaña Consideran que no estamos ante una guerra contra los terroristas de Jamás Sino contra el genocidio de un pueblo, el palestino Y creen que Israel está masacrando a los palestinos Con el beneplácito de Estados Unidos, Europa y de todo Occidente que no son capaces de frenar Aumentando más de 25.000 personas asesinadas Entre ellas más de 10.000 niñas y niños Más de 8.000 desaparecidas y más de 2 millones de desplazadas No estamos ante una guerra contra Hamás Sino ante el genocidio de un pueblo El pueblo palestino Pedían que se aplicara a la legalidad internacional Y solicitan a la ciudadanía solidaridad con Palestina Justicia y dignidad Parece ser que la legalidad internacional Solo sirve para unos cuerpos, los blancos europeos Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino Y nuestro respeto, admiración a su voluntad y dignidad Para permanecer en su tierra La concentración el domingo 4 de febrero A las 12 de la mañana en la Plaza de España Terminamos y lo hacemos con la información del tiempo Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más Recuerden que volvemos mañana aquí en Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!